A las 9 de la mañana con 54 minutos, vamos a escuchar las palabras que entrega hasta ahora la Ministra de Vivienda, Paulina Zaval. Entonces, iniciar o precipitarse a iniciar la reconstrucción cuando no está acreditado que el lugar donde se emplace es seguro, puede significar un riesgo para las personas que no queremos que ocurra. Entonces, nosotros decimos hoy día a todas las personas, tenemos sus datos, tenemos el catastro, pero vamos a trabajar con ellos hasta el último momento cuando estén instalados. Hay soluciones de transición, queremos acompañar eso, no queremos que arriesguen su vida. Ministra, ¿cuántas familias han sido desnificadas? ¿Cuál es el catastro que hay hasta el momento? El último catastro de edificaciones comprometidas fue el que entregó el Ministro del Interior, que es un universo de 2.900 viviendas, en un radio, en un perímetro, en un polígono, de 1.000 y un poquito más hectáreas, y en ese polígono, nosotros hoy día estamos catastrando cuántas viviendas están totalmente dañadas, cuántas viviendas tienen daños que son recuperables y cuántas viviendas no tienen daños, que algunas también no tienen daños, son las menos, pero también estamos levantando el dato respecto del tema de la infraestructura en las cuales esas viviendas están emplazadas. Y eso tiene que ver con muros de contención, con cortafuegos, con accesibilidad, etcétera, que es parte de lo que es necesario reponer para hacer que la vida en esos lugares no corra riesgo. Ministra, en Sábamos, para CNN Chile, queríamos consultarle acerca de, claro, se supone que las viviendas que están con título de dominio no presentarían problemas para ustedes y podrían ser recontrolidas en los lugares en que estaban consideradas antes. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no presentan estos títulos de dominio? Aquí hay una intervención que tendría que hacer el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Hay alguna tarea en conjunto que se esté realizando con ellos para poder determinar cuáles viviendas se quedan en los lugares que estaban antes y cuáles no? A ver, en primer lugar, yo creo que la propiedad no constituye seguridad. El fuego no discriminó entre viviendas con títulos o sin títulos. Hoy día tenemos que analizar el tema del riesgo. El tema del título refiere a que las personas sean o no sean propietarias de su terreno, pero la seguridad está mucho más vinculada al riesgo que genera el lugar en que están emplazados y a los cambios que se produjeron en las laderas del cerro. Por lo tanto, generar condiciones de seguridad es más allá del tema de la propiedad. Ministra, pero ayer conversábamos también con el Ministro de Bienes Nacionales y él nos decía que, claro, que podría haber mucho problema para poder realizar o poder configurar este plan regulador que deje contentos también a los vecinos y también que garantice la seguridad de todas las personas que se encuentran afectadas en este momento. Yo creo que todos los vecinos han sufrido una situación extraordinariamente traumática y yo creo que todos los vecinos tienen una gran adhesión a su historia y a su patrimonio respecto de su vida en los cerros, pero todos los vecinos también buscan que su futuro sea un futuro seguro y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar con los vecinos, con sus dirigentes para tratar de conciliar la vida en el cerro y la seguridad de su futuro, de sus vidas también. Entonces en eso estamos trabajando y eso va a significar generar nueva infraestructura, seguramente va a generar replantear algunos terrenos y también va a significar generar oportunidades de vivienda en otros sectores. Todas esas alternativas van a estar. Lo que hoy día sí podemos asegurar es que las soluciones con las cuales vamos a trabajar lo vamos a hacer coordinadamente con el municipio, con la colaboración de todas las instancias de gobierno y con un nivel de participación importante de los propios vecinos. Ministro, usted decía que el encuestaje que van a realizar hoy los voluntarios tiene dos lados, por una parte la familia y por otra parte la situación que tiene la vivienda, ¿no? Sí, las personas que hoy día están trabajando en las encuestas llevan en sus manos dos encuestas. Una encuesta que tiene que ver con toda la caracterización técnica del sitio o de la vivienda que está afectada y una encuesta complementaria que tiene todos los datos de las familias. Esos datos son importantes porque no siempre están totalmente coordinados, o sea, no siempre se da la situación de que en un lote hay una vivienda, una familia y una propiedad. Muchas veces en un lote hay más de una vivienda o una vivienda que está regularizada, una parte no regularizada, y nosotros queremos que nuestro catastro capture de una manera adecuada todas las situaciones, porque tal como se ha planteado acá, el proceso de reconstrucción tiene que incorporar todas las variedades, pero también hacerse cargo de todas las situaciones. Ministra, independiente del tema de vivienda, usted informó hace algunos minutos de que el bono que se está recibiendo en el IPS también se va a llevar a los cerros. Lo que pasa es que ayer el delegado presidencial planteó mejorar sustantivamente las formas de comunicación con las personas que están en los cerros y que están en los albergues, y para eso él planteó varias iniciativas. La primera iniciativa es generar en los cerros un punto de atención, Chile atiende en los cerros para que las personas ante cualquier duda o requerimiento de información puedan recurrir, pero él también planteó que él iba a generar las condiciones para que él mismo durante todo este tiempo pudiese a una determinada hora del día comunicarse con las familias a través de los medios de comunicación y poder informar. Y luego, la idea de generar una información desde el delegado presidencial que coordine todas las informaciones de todos los sectores a través de las redes sociales. Ayer cuando estuvimos en los cerros nos dimos cuenta que la falta de información genera inseguridad en las familias y que hoy día, si bien hay la disposición de un conjunto de programas, requerimos informarlos mejor. Muchas gracias. A ver, nosotros no erradicamos, en Chile las erradicaciones se terminaron, podemos ayudar a relocalizar a una familia, pero lo que sí es que la propiedad de las familias es un antecedente importante a considerar y vuelvo a repetir, el riesgo no consideró la propiedad, consideró las situaciones, vamos a trabajar con todas las familias, las con título, las sin título, para generar oportunidades de una vivienda segura. En todos los casos serán distintas las posibilidades, pero vamos a trabajar con todos. Ministro, ¿están definidos ya los montos de los subsidios y cómo van a acceder las personas? No, ¿de los subsidios de reconstrucción? No, porque esa pregunta es muy importante. La verdad es que no hemos definido ni los instrumentos, ni los montos del proceso de reconstrucción hasta que no terminemos de catastrar la situación y darnos cuenta de la envergadura de ella, porque aquí va a tener que concurrir instrumentos de planificación, instrumentos de inversión pública, en lo que tiene que ver con infraestructura y subsidios individuales. El conjunto de ellos es lo que nos tiene que posibilitar lo que vamos a tener por resultado. Entonces vamos a tener que definir muy claramente qué es, por ejemplo, los instrumentos de planificación que debiésemos hacer respecto al sector, qué inversiones requerimos hacer respecto, por ejemplo, de infraestructura sanitaria, respecto de conectividad, respecto de equipamiento social, respecto de protección de las laderas, etc. Y luego, ¿cuáles son los subsidios directamente a la familia para la reconstrucción de la unidad habitacional? A diferencia de, por ejemplo, el terremoto, donde el subsidio está centrado en la reposición de la vivienda, acá no solamente basta reponer la vivienda, sino que es necesario rearticular la infraestructura urbana donde está asentada la vivienda. ¿Los subsidios de transición sí ya están definidos? Los subsidios de transición son los que les acabamos de informar, o sea, el subsidio de acogida, el subsidio de arriendo y el subsidio que hemos... los barrios de emergencia, la vivienda de emergencia, y los subsidios que tienen que ver con los enseres y con la ropa. Por último, ¿cómo tienen que acreditarse las personas para obtener esos subsidios? Siempre, siempre la acreditación tiene que ver con su cédula de identidad o el documento que el registro civil les haya entregado y con la ficha social, la ficha familiar, que casi todas las familias han llenado. Eso siempre. ¿El subsidio de arriendo cuánto siente? El subsidio de arriendo, según lo que informó ayer el Ministro del Interior, tiene una base, o sea, es hasta 150.000 pesos, y en casos excepcionales, cuando la familia es más grande, puede llegar hasta 200.000. Muchas gracias a ustedes. Ahí están entonces las declaraciones de la Ministra de Vivienda, Paulina Zaval, con respecto a este catastro que se inició ayer en las zonas afectadas y que se va a continuar hasta este domingo de 9 a 18.30 horas. La Ministra decía que son 70 ya el por ciento de las viviendas dañadas que se han catastrado y de los cuales se ha recogido información para las familias, para saber quiénes ocupaban los terrenos y de qué manera también se estaban legalizados o no, puntos que quedan pendientes, pero que se van a ir analizando con respecto a las horas y con respecto a la finalización que tenga este catastro el día domingo. Viviana. Exactamente, y algunos datos importantes a destacar. La última información habla de 2.900 viviendas que habrían sido afectadas. Estamos hablando de 1.000 hectáreas aproximadamente, este polígono del cual hablaba la Ministra. Importante también el tema de los títulos, porque señalaba que la propiedad no constituye seguridad respecto a la posibilidad y eventualmente lo que se podría dar entre las familias que tenían un título de dominio respecto a estos lugares en los cuales estaban sus casas y aquellos que no, aquellos que por ejemplo estaban en un campamento. Así que es un tema también interesante que vamos a seguir profundizando. Y también un mea culpa que se hace respecto al tema de cómo se ha ido entregando la información. Hay muchas familias que también, ahí lo escuchábamos en palabras de la Ministra, no han recibido la información adecuada, están un poco inseguros respecto a de qué forma se va a proceder y ahí también se están haciendo algunas estrategias de poder entregarle esta información que es clave, importantísima para las familias afectadas. Así que vamos a seguir muy atentos. En cualquier momento retomamos el contacto contigo, Carolina, para seguir monitoreando la situación que se da a esta hora en Valparaíso. Muchas gracias.